¡Manolo! ¡Manolo, Manolo! Ahora sí te la volaste. ¡Oh, de Muñenolo! Es como el Muñenolo, es el tío del Muñenolo. Oigan, pues si ustedes adivinan cuál es la nota real, veremos tres notas que aparentemente son fake news y una de ellas es real. Bueno, pues vamos con la primera tanda. ¿Venga de ahí? Ricardo Anaya es captado haciéndose una limpia con una gallina negra en Catemaco y juez pospone su audiencia otra vez. ¿Habrá funcionado? Podría ser, ¿eh? Podría ser. A ver, la siguiente hombre pide matrimonio a su novia y le regala el anillo más caro que pudo comprar, oro blanco con incrustaciones de limón sin semillas. Ah, no, eso yo creo que sí porque es carísimo. O esta otra que dice, hay de modos a modos, ladrón asalta a farmacia y pide mil pesos nomás, por favor. A ver, ¿cuál es la nota real de estas? Yo creo que la tres. La ladrón amiga de la tres es la real. A ver, Anaya es demasiado fifí para pasarse una gallina negra. Para mí, Catemaco. Pues tiene razón, la del ladrón más amable del mundo. Un sujeto con un cuchillo. Asaltó una farmacia en Puerto Vallarta, dejando claro que ante todo están los modales. Miren, chequen el video. No más mil pesos, pero por favor. Ya me quitaron a Paquita, estaba de pie para una. Ah, digo que lo cortés no quita lo ratero. Exacto. Ni lo valiente ni lo ratero. No, ¿qué tal? Bad Bunny anuncia concierto en el Estadio Azteca, la gira del Donde te sientes no vas a ver nada. Ese puede ser, ¿eh? Sí, porque sí. Bad Bunny, ojalá y sea. Bueno, joven, ¿me trae la cuenta y un bolillo para el susto? Restaurante, hace simulacro de asalto y no le avisa a los comensales. Podría ser esa, ¿no? No. ¿Cómo crees? O esta otra que dice aquí, hombres del mundo están de luto tras el rumor de la muerte de Mia Khalifa. Si no sabe quién es esta mujer, pregúntele a su esposo. Nadie sabe aquí, ¿no? Ya todos se quedan callados. ¿Quién es Mia? ¿Quién? El de la uno sí sabe. ¿El de la uno sí sabe? ¿Quién es el mejor? ¿Quién? ¿No sabe quién es? A ver, ¿quién sabe de aquí? Aplauda el que sabe quién es Mia Khalifa. Sí. Sí, sí. Ahí está, sí sabe. Es una actriz de alto rendimiento, dice. Ah, es una actriz. Ah, ¿cómo se llama la actriz? Del no por. Mia Khalifa. ¿Tú ya? No, no, no. Ojalá y fuera. Bueno, vamos a ir con la nota real. La del restaurante y su simulacro. Ven nada más. Ya no les voy a preguntar. Ya no les voy contando. Imagínense, resulta que los dueños de un restaurante en Barranquilla, Colombia, ¿puedo ver el video? Se les ocurrió hacer un simulacro de robo para entrenar a sus meseros ante una situación de este tipo. Pero nada más que el pequeño detalle es que no le avisaron a los comensales. ¿Cómo que dices? No me ves, no me ves. Pero ya les clausuraron el lugar por esto. Pues sí, qué mal gusto, ¿no? Malísimo. Qué necesidad. ¿No hay video? El de Mia Khalifa, pero bueno, creo que es horario, Matos. No es horario. Volvemos. Tenemos más información.